Dime lo que escuchas, dime lo que ves Dime lo que realmente sientes, no lo sé Amor o adicción, odio o deseo Estos pensamientos no paran, cuánto duele Dime lo que oíste, dime lo que viste Dime lo que sentiste Fue sueño o deidad, amor o adicción Odio o deseo Estos pensamientos no paran, cuánto duele Música Sabes de repente, la voz dentro de tu te Tranquiliza, ahora quiero Sabes de repente, la voz dentro de tu te Tranquiliza 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 Tranquiliza